La gran mayoría están en el barrio, digamos, están bastante medio complicados, digamos, el barrio con el tema del agua. Creo que hace dos años que se viene recalcando lo mismo, que arrancaron con el tema de las calles, que es lo que más le hace falta a la gente para, digamos, andar y todo el estilo. Digamos, hay criaturas también que, digamos, sigue habiendo pozos que no están terminados. Creo que, bueno... ¿Hay pozos abiertos todavía? Sí, digamos, sigue habiendo pozos. Nos llegó un papel, una nota, como que la vivienda está entregada. En ningún momento se hizo una reunión, un acto, nada. O sea, se entregó por debajo de la puerta, te toca una puerta para entregarla. Creo que eso me parece que para mí es una falta de respeto, porque yo creo que nos tenía que haber llamado. Se pidió tener, digamos, hablar de vuelta con la municipalidad. Tener otra reunión y no nos dieron respuesta. El tema de las calles se viene hablando, se sigue hablando y no hay respuesta. Entonces creo que vamos a tener que tomar, digamos, otra medida. Creo que también nos sacaron el tema de la seguridad, que eso es muy importante. Se han roto vidrio de autos acudicados, vidrio de, digamos, de las casas, han querido entrar a robar. ¿Es un sector inseguro? Yo creo que sí. Hay muchas criaturas. Creo que también eso, para eso, me parece que lo tendrían que ver ellos. Creo que se tendrían que poner en el lugar nuestro. Los días que se estuvo lloviendo, se ha ido, que estuvo, digamos, que llovió mucho. Creo que te daba más o menos la rodilla, un poquito más el agua ahí en la esquina. No se puede pasar para ir a trabajar. Creo que si tuviera alguna criatura enferma no entraría ni una ambulancia, no entraría ni un remi, nada. Creo que eso es preocupante. Yo creo que habría que darle un poco más de prioridad, me parece, para terminar eso. No solamente para el barrio, sino para todos los vecinos que hay alrededor del barrio. Creo que me gustaría que vayan a la municipalidad el día que llueve, a ver si pueden pasar con los autos que tienen. Que bueno, que uno viene a laburar, cada uno tiene su laburo y es complicado salir. Hay que salir una hora antes para poder cruzar. Creo que por las veredas tienen que una cuadra, más o menos, para poder acceder en moto o en bici. En cuanto a la promesa oficial de abrir un acceso alternativo al barrio de 82 viviendas, Martínez dijo que hasta el momento no se ha cumplido. Yo escuché la nota última que sacaron y ellos dijeron a futuro, creo que a futuro no le buscan solución. Creo que esto se tendría que hacer ya, creo que se tendría que preocupar. Yo creo que en terminar no solamente el barrio no está terminado, las calles no están terminadas. Creo que me parece falta de respeto hacia la gente, hacia Bedalville, porque no solamente las calles de Falucho y Boulevard y Lía, sino hay muchas calles acá en Bedalville que están deterioradas, que le tendrían que dar más prioridad a eso. Pero bueno, no sé qué piensa la municipalidad, que luego lo recalca. Creo que ya se venía hablando en dos años, creo que se hizo adelanto en el barrio, pero no se terminó a determinado tiempo que ellos dijeron. Y eso sigue estando. Creo que vamos a tener que buscar otra medida de ir a ver si se toca algo en Córdoba o ver qué solución se le puede dar a esto. O sea, yo quiero, como le digo, mi casa me hace falta, por eso estoy donde estoy, por eso me fui el primero que me fui a vivir y por eso sigo metiendo pila a esto. Creo que no me sigue dando respuesta la municipalidad. Creo que para eso Bedalville le paga a la municipalidad con el tema de pagar los impuestos y todo eso. Y no te dan solución, lo llaman por teléfono, no te atienden. Así que vamos a ver qué solución me dan a través de esta nota. Y bueno, voy a seguir insistiendo en la municipalidad de ir y hablar con los que le corresponde terminar el barrio. Creo que acá no hay, digamos, uno que uno o la municipalidad o alguien que sea a cargo del barrio. Creo que vos vas y dicen, no, anda a Acción Social, vos va a Acceso Social y no. Y se anda a la municipalidad y se habla con los de la empresa. Creo que yo no hay nadie, digamos, que sea a cargo del barrio.